Buenas tardes, buenos días, los que nos están escuchando en la iglesia. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estás en el mundo, es un placer estar aquí con ustedes hoy. Las personas jóvenes lograron movilizar a miles de personas en las calles, justamente exigiendo acción climática ya, justicia climática ya, y entonces la idea de este panel es que podamos profundizar un poco más sobre cómo está siendo esa participación joven, cuáles son esos desafíos que hay, cuáles son los retos que tenemos, y sobre todo cuál es el rol de las personas que están acá, porque en serio es un panel súper bueno, y de verdad yo tengo demasiada emoción de todo lo que vamos a conversar ahorita. Entonces, para empezar, voy a introducirles a quienes van a ser las personas que nos van a estar acompañando. Está Diana Urge-Borsat, que es profesora del Departamento de Ciencias y Políticas Ambientales de la Universidad de Europa Central. Está María José Benítez, que es vocera de Medio Ambiente de Tremendas. No, y un gran reconocimiento a las tremendas, que además están todas acá, entonces un gran reconocimiento que vienen desde Chile. Está también Daniel Cáceres, que es representante regional de Sustainable Ocean Alliance, que está en Latinoamérica, pero él es de Perú. Está también Nacha Cúbelier, que es cofundadora de Sustentabilidad Sin Fronteras y es una de las coordinadoras de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe, que ya ella nos va a estar contando más adelante. Y de manera virtual nos está acompañando Catalina Velasco, que ella es Research de Medi Foundation. Entonces, como les dije, esto es por ambos lados, ¿verdad? Estamos aquí de manera presencial y estamos también de manera virtual. Y para arrancar, nuevamente agradecerles por acompañarnos. Sé que es súper tarde, pero les aseguro que va a valer demasiado la pena que se hayan quedado. Entonces, le doy la palabra a Diana. Gracias. Muchas gracias a todos por esta gran invitación. Así que sí, tengo una presentación. La vamos a colocar. Vamos a ver. Aquí, ya, muy bien. Aquí es una breve historia de la IPCC y todos los distintos logros. Hemos estado ya tres décadas, ya, y todo el trabajo de la IPCC ha logrado mucho reconocimiento académico, el premio Nobel de la Paz y mucha influencia sobre este proceso. Sin embargo, quizás no hay tanta influencia. Vamos a ver qué ha logrado estas tres décadas. Así que bien. Cuando nació la IPCC, yo era joven, pero hoy en día soy uno de los miembros que ha participado en la gobernanza de la IPCC. Gobernanza científica significa que cuando uno se estableció, fue determinar los procesos de la IPCC. Ahora, lo que se ve aquí es que como la IPCC fue formada, la mitad de todos los gases antropogénicos fueron emitidos al gas, desde que hemos advertido constantemente que el cambio climático es un problema. Así que virtualmente en mi adultez, cuando recién empecé mi adultez, en mi adultez, no pude tener influencia sobre la ciencia ni el círculo IPCC y los procesos. Ahora, el problema es que la mayoría de los científicos establecidos y aquellos que están en la IPCC no se pueden ser considerados de tal forma. Es difícil para nosotros ahora. Tratamos de incluir a toda perspectiva y una amplia diversidad de perspectivas de grupos de interés y todos los aspectos distintos para la toma de decisiones importantes. Sin embargo, hay un par de aspectos importantes que merecen más que simplemente una perspectiva de distintos sectores y de tomadores de decisiones típicos. Por eso es importante que nosotros, y lo es, porque hemos tratado de tener mayor diversidad de generaciones. Y aquí tengo un ejemplo de uno de sus informes que es especialmente pertinente para ver qué tan importante es tener la diferencia entre generaciones, juventud, el rol de la juventud. Así que estoy segura que conocen esta cifra. Aquí mostramos que es posible lograr y limitar el cambio climático al 1,5 grados. Y aquí vemos los distintos escenarios. Ahora expliquemos todos estos escenarios en las siguientes láminas, P4 y P1, y veamos cómo se constituyen. Estoy segura que han visto estas cifras, el puntero no funciona, así que lo que voy a hacer es que me voy a parar y lo voy a mostrar. Ahora lo que ven aquí, esto es P4 primero. Bueno, es hacia donde vamos, es básicamente el consumo de combustibles fósiles gris y amarillo, es el almacenamiento de dióxido de carbono, remoción, extracción, etc. Así que básicamente lo que muestra este escenario es que estamos continuando como siempre y después, más adelante, en la segunda mitad del siglo, ustedes van a tener que limpiarlo todo porque van a tener que quitar casi tanto dióxido de carbono de la atmósfera cada año, o tres cuartos de esto, dos tercios de eso, como estamos emitiendo ahora por año, cada año, van a tener que quitar esa cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera y probablemente no va a ser barato. También hay otros temas con esto. El IPCC está discutiendo todo esto, pero ciertamente es muy importante como tema de generación. También como resultado, los científicos están viendo esto, si es que lo pueden hacer sin esta franja amarilla y los escenarios no tienen tanto amarillo, pero ciertamente sí tenemos escenarios donde sí no existe todo este amarillo, así que no hay esta gran discrepancia en las emisiones negativas y las distintas generaciones, pero esto requiere una gran caída abrupta de demanda energética. El punto que quiero destacar es que si ven la mayoría de escenarios están aquí, así que hay muy pocos escenarios que de hecho no colocan tanta carga sobre su generación y tratan de colocar la carga sobre nuestra generación. El punto es que cuando evaluamos esto científicamente, nuestros métodos ven el costo neto presente, los descuentos y cuál es el costo neto para nosotros. Todo esto realmente no toma en cuenta estos temas de generación. El punto es que en definitiva necesitamos mayor involucramiento de los jóvenes para que muchas de estas perspectivas puedan entrar, porque muchas veces nuestra generación no va a pensar en estos temas. Así que cuáles son las formas que se puede involucrar y cómo el IPCC está tratando de involucrar la juventud cada vez más. Una de las formas es que pueden seleccionar autores, por ejemplo, Grupo 1 está prestando mucha atención a esto y el otro grupo de trabajo Z tiene metas de que la mitad de los autores o aún más deberían ser aquellos que nunca han contribuido antes a la IPCC. Deberían ser puntos de vista frescos. Cuando estemos redactando el informe en sí, es que utilicemos mucha literatura y si contribuyen y continúan contribuyendo con la literatura científica, aún si son estudiantes o jóvenes científicos, aún pueden contribuir papers y artículos de investigación que quizás pueden involucrarse con su perspectiva. Y podemos evaluar mejor su perspectiva a través de la ciencia. También pueden contribuir al proceso de revisión. Hay distintas organizaciones que pueden revisar nuestro informe como revisores expertos y que pueden entregar la perspectiva, trayendo los puntos de vista que quizás nosotros no vimos o que nos falta o que quizás tienen sugerencias. Y finalmente, vamos a hacer muchos eventos de outreach o vinculación. Estamos haciendo eso ahora, pero lo pueden hacer con su organización. La IPCC trata de ayudar en esto, porque yo creo que una de las razones más importantes, que es mi interpretación de por qué la IPCC merece el Premio Nobel de la Paz, es porque somos campeones de una generación de conocimiento que no solamente escribamos informes, sino que trabajemos en conjunto con los tomadores de decisiones. Tenemos que trabajar igualmente con los jóvenes y con otros constituyentes y grupos de interés, y no solamente que nosotros le hagamos qué hacer y cuál es la solución. Esto tiene que ser algo mutuo como proceso y todos juntos a la mesa. Hay muchas, muchas formas de cómo se puede lograr. Una cosa más, la flecha superior, que aún no está, pero me gustaría decir que es muy importante para que los representantes de las jóvenes generaciones también participen en la selección de autores y lo alcancen. ¿De qué hablan nuestros informes? Creo que sería muy bueno si es que hacemos un esfuerzo concentrado en traer esto a la mesa e incluirlo en el proceso de pensamiento. Sí, jóvenes científicos y científicas tienen que participar de esto y quizás podemos colocar gente aún más joven en la mesa. Y esto es una idea más que tengo como miembro y que he participado y he considerado. Quedo a la espera de la discusión. Quizás ustedes tienen más ideas de cómo la IPCC puede funcionar mejor con las jóvenes generaciones para poder abordar sus preocupaciones y trabajar con ustedes en las soluciones climáticas. Muchas gracias. Están trabajando fuertemente en acción climática y que están metiendo todo el componente de género, entendiendo justamente que hay un componente de género que considerar porque el cambio climático no es neutral, no es género neutral y hay una afectación diferenciada. Entonces, le doy la palabra a María José para que nos pueda contar un poco más sobre todos los desafíos que de tremendas han ido reconociendo, identificando y cómo están trabajando. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me voy a presentar. Mi nombre es María José Benítez. Soy vocera del área medioambiente de la Fundación Tremendas. Pero yo vengo acá no solamente como María José, vengo como en nombre de toda mi delegación, 16 chicas. También vengo por todas las activistas que no llegaron y también por todas las niñas que viven en zonas de sacrificio del país, quienes son realmente las que se ven afectadas día a día. A ver, yo creo que el rol de la juventud que está jugando en este caso tremendas es bastante amplio, pero creo que es una respuesta que tiene dos partes. En primer lugar, tenemos una juventud que está siendo bastante el rostro del movimiento ambiental, donde empujamos a gobiernos, a instituciones a tomar acción realmente, a darse cuenta que esto no es algo que está ocurriendo así nomás y que va a pasar en el futuro. Eso está ocurriendo ahora. Somos una juventud que está tratando de cambiar la narrativa de algo que se le llama cambio climático, a darle la importancia necesaria y mencionarlo como lo que es una crisis climática. Creo que como juventud aprovechamos que somos la generación con más herramientas y conocimiento que se ha visto en la historia y que eso nos ha ayudado a estar conectados. Esa conexión nos ha ayudado a crear más visibilidad de problemáticas que siempre han estado presentes. No es algo que hace cinco años ha pasado, son problemáticas que tienen una vida estando en la sociedad y que hasta ahora nadie ha hecho nada. Somos bastante ambiciosos porque creo que queremos estar más envueltos en el proceso de la toma de decisiones, no solamente en la parte final donde nos dicen qué les parece. Necesitamos estar desde el inicio y eso es lo que buscamos. Somos una generación que parece ser líder en esto, pero al mismo tiempo no es líder. Porque después nos vemos el día de la juventud en la misma COP. ¿Y dónde estábamos nosotros? Solamente como tema, pero no en el proceso. Como dije en un principio, esto es una respuesta que tiene dos partes, porque el rol que jugamos no es un rol que deberíamos estar haciendo. Es un rol que nos está tocando hacer porque la generación anterior decidió no hacer nada. Nosotros deberíamos ser una juventud que está disfrutando y aprendiendo de sus primeros años, experimentando, conociendo, no luchando afuera. No deberían haber activistas niñas, adolescentes, jóvenes, no deberían haber. Debería ser una generación anterior preocupada, consciente de una actitud, de una forma de vida que no fue pensada para todos. Eso por primera, como por parte de, en cuanto al rol digamos que jugamos. No, muchísimas gracias. No sé si querés dar una pequeña explicación sobre qué son las zonas de sacrificio para quienes no saben. Claro, ahí sí, ahí sí, ya. Para los que no conocen el término, las zonas de sacrificio son aquellas zonas que están contaminadas de tal manera en la que la gente no es capaz de tener un estilo de vida mínimo necesario, ya sea por empresas que se encuentran alrededor, por desechos. Entonces en Latinoamérica se ve bastante eso. Chile también tiene muchas zonas de sacrificio por compañía, ya sea empresas mineras, de carbón, hidroeléctricas, que a veces lamentablemente se plantean como oportunidades para localidades, pero que no se mide la consecuencia de eso. Esas son zonas de sacrificio. Muchísimas gracias por toda la intervención. De nada. Ahora le doy la palabra a Daniel. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias Sara y un gusto estar compartiendo el panel con estas grandes chicas, que bueno, ya conozco desde redes sociales principalmente y por primera vez de manera presencial. Bueno, yo creo que el rol de los jóvenes principalmente es que nosotros confiamos en la ciencia. Aceptamos y si estamos acá es porque creemos firmemente en la data y en la ciencia. Y gracias a lo que nos dice la data y la ciencia, lo que confiamos, hemos decidido actuar. Otro rol que tenemos nosotros es que aceptamos los nichos y nuestros roles y respetamos los nichos y los roles de los demás. Acá tenemos diferentes perfiles y por ejemplo, en mi caso, yo sé que el área de Océano era un área que no estaba siendo bordado, era un área que estaba siendo olvidada. En la COP pasada recién fue incluida y ahora sí lo estamos viendo presente de una mayor manera. Y aceptamos esos roles y confiamos y tomamos nuestra responsabilidad y la asumimos. Otra cosa que nos caracteriza a los jóvenes es nuestra capacidad de imaginar un mundo distinto y un mundo mejor. Tenemos la capacidad de imaginar a base de la indignación que nos caracteriza, a base de las diferentes maneras en que hemos podido observar y que no nos han gustado. Hay muchas personas que hemos visto en los relevos generacionales que se aferran a las maneras en que se han vivido por el pasado. Y nosotros creemos firmemente en que las cosas pueden ser diferentes y sabemos trabajar en conjunto. Sabemos querernos y también, como hemos visto al inicio de este espacio, sabemos estar alegres y divertirnos en todo espacio que venimos luchando. Porque si hay una lucha, no podemos ser capaces también de sonreír. Si aceptamos que nos roban la alegría, no vamos a poder seguir luchando porque sobre todo nos cuidamos entre nosotros. Y eso es algo que nos caracteriza también a los jóvenes. Desde el área del océano, hemos aceptado, por ejemplo, que el área de la ciencia nos ha dicho que el océano se está calentando, que está acidificándose, que está perdiendo oxígeno. Y hemos visto, por ejemplo, en mi país, en Perú, el año pasado, en las elecciones pasadas, que el objetivo de desarrollo sostenible menos abordado en todos los planes de gobierno de nuestros candidatos presidenciales, el menos abordado era el objetivo de desarrollo sostenible número 14 de la vida submarina. Hemos visto que en los NDCs de nuestros países en el 2015, Perú tenía solamente uno de los cinco en temas de océano. Entonces, nosotros, como jóvenes, asumimos un nicho, vimos todos los demás nichos que ya están cubiertos, y decidimos hacer incidencias, darle una voz a esta lucha. Igual que le damos una voz a diferentes perfiles, a diferentes minorías, también le hemos dado una voz a un ecosistema que ha sido olvidado. A pesar de que 25% del carbono lo secuestra el océano, el océano absorbe 90% del exceso de calor, hemos decidido buscar incidir y dar una voz. Hemos buscado, desde SOA, que es la organización que yo represento, impulsar la creación de áreas marinas protegidas, que es la principal manera de proteger nuestro mar. Hemos incidido en la protección de nuestro mar, protegiendo también a los pescadores artesanales, a los que hacen una pesca sostenible, atacando directamente a la pesca de arrastre, que es la pesca más destructiva, que nos ha dicho la ciencia, que es la que más ataca. Y también, por ejemplo, ahora exigiendo una moratoria nacional e internacional a la minería submarina. La minería submarina es la primera actividad humana en la que podemos prevenir y la que estamos exigiendo a nuestros gobiernos para que hagan una primera moratoria, porque queremos que se haga ciencia, que se conozcan los fondos marinos. Y gracias a eso, hoy en día, SOA, nos hemos posicionado en Perú como la red más grande a nivel nacional de jóvenes líderes que trabajamos por el océano, incluyendo a jóvenes de distintos perfiles, a artistas, a músicos, a médicos, para que todos ellos lleven la agenda del océano en sus diferentes luchas. Porque nosotros no cerramos la puerta, ni un joven se le aporta las demás luchas. Queremos que todos estén incluidos y que todos conozcan de género, que todos conozcan del océano, que todos conozcan de la Amazonía, que todos conozcan de comunidades indígenas. Nosotros ya hemos llevado atrás esa élite científica, la hemos destruido completamente. Ya nosotros no creemos que existe una élite en nada. Nosotros somos inclusivos en todo. Y eso es algo que también nos caracteriza como jóvenes. Y hoy en día, en Latinoamérica, yo soy representante actual de SOA en Latinoamérica, somos la red de jóvenes líderes por el océano más grande en Latinoamérica. Tenemos un capítulo de SOA en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador y en México. Y eso es lo que nosotros los jóvenes estamos haciendo. Darle voz a las minorías, luchando con alegría y felicidad, incluyendo la data y la ciencia en todo lo que hacemos. Súper bien. Y quiero resaltar algo, porque todo lo que estabas diciendo es cierto. Parece absurdo y cuando lo pensamos es absurdamente ridículo considerar que este planeta es azul. O sea, vivimos en un planeta que es puro océano. Y sin embargo, hasta hace dos años, en temas de cambio climático, se comienza a tratar de manera oficial esto, ¿verdad? Resulta un poco absurdo cuando lo pensamos y por eso, bueno, en buena hora que están articulando bastante fuerte en América Latina y ojalá que puedan seguir sumando todavía más países. Nasha, te paso la palabra ahora a vos. Muy buenas tardes. Qué lindo poder estar acá. Qué lindo que estén acá presentes y virtualmente. Voy a empezar por presentarme para que también sepan desde qué lugar voy a decir lo que digo. Mi nombre es Nasha. Estudié Ciencias Ambientales en la Facultad de Agronomía de la UBA en Buenos Aires. En el 2015 tuve la oportunidad de ir a la COP21 como delegada global de UNESCO, que fue una gran experiencia para mí. Y ahí me encontré con argentinos que también querían llevar el cambio climático a mi país. Y cofundamos una organización que se llama Sustentabilidad sin Fronteras y que hoy en día lucha por el cambio climático en Argentina. También he organizado tres de las Conferences of Youth, de las Conferencias de Juventud en el país. Y este año, junto con Eco House, organizamos la Conferencia Regional de Jóvenes de América Latina y el Caribe. Así que vayan, googleen y firmen la petición, por favor, que necesitamos llegar a las 50.000 firmas y vamos por las 40.000. Y todo eso para decirles que con esta introducción me gustaría dejarles tres cosas. Tres razones de por qué tienen que reconocer a los jóvenes y el rol que tienen en la acción climática. Y tres razones de maneras de cómo incorporar a los jóvenes. Entonces, con las tres razones de why, three reasons why, la primera sería por una cuestión de justicia intergeneracional. Nosotros, o la población menor a 35 años, representamos más de la mitad de la población. Y sin embargo, tenemos menos de la mitad de los recursos que la generación anterior. Entonces, desde el vamos, desde una cuestión de justicia, los jóvenes tienen que ser parte de la conversación porque el mundo que nos dejaron no es el mismo que recibieron. Y si tomamos por definición lo que es el desarrollo sustentable, eso debería haber estado en el corazón y no lo estuvo. En segundo lugar, porque los jóvenes podemos traer un mindset distinto. Como bien decían acá mis compañeros, yo celebro el liderazgo líquido que se ve en esta generación cuando se trata de océanos, cuando se trata de equidad de género, cuando se trata de ciencia, cuando se trata de pueblos indígenas. Es increíble la cantidad de voces que se levantan para darle voz a las que no los tienen. Celebro también dentro de esta nueva generación, dentro de ese liderazgo, que pueden también aprender a que el cambio climático, por ejemplo, no descansa. En cambio, nosotros sí necesitamos descansar, somos seres humanos. Creo que acá todos los que llevan ya dos semanas de COP saben lo importante que es aprender a tomar una pausa. Por eso el liderazgo líquido de toda esta generación es tan importante, porque ella no es una persona, sino que se trata de un movimiento y que no se va a detener. La tercera razón, why, es porque los jóvenes aportamos y aportan muchas veces energía e innovación. Y piensan out of the box. Muchas veces, si le tiras a un grupo de jóvenes un problema y un grupo de... Perdonen por los científicos que voy a mencionar, no quiero hablar mal porque tienen cosas buenísimas, es muy probable que vengan con outcomes distintos y complementarios. Entonces, mi respuesta sería, sumen a los jóvenes para que les aporten ideas out of the box a ese proceso formal que ya tienen basado en evidencia científica. Yendo al how, tengo tres reasons how. La primera es reconocer a la juventud. ¿Cuántos de los que estamos acá se nos han acercado periodistas o personas, etcétera, o preguntarnos qué opinan? Está buenísima la pregunta, pero vamos al paso dos. Como está buenísimo que se alce la voz desde el punto de vista de la juventud, pero claramente se necesitan procesos formales para que esa voz se convierta en política pública, para que esa voz se convierta en una decisión tomada por líderes del sector privado, para que esa voz tenga peso al momento de tener una decisión. La segunda forma de incorporar a los jóvenes, creo que, o sea, la primera es reconocerlos, la segunda es estableciendo procesos. Necesitamos procesos claros, transparentes, donde se reconozcan a todos los actores y a la juventud como un actor clave y diverso, porque ni siquiera todos los jóvenes somos iguales, ni siquiera venimos del mismo país, ni tenemos las mismas historias de vida o los mismos medios. Entonces, reconocer a los jóvenes como actores e involucrarnos en un proceso transparente sería una de las formas. Y la última, y me parece la más poderosa, es acercarse a jóvenes que les inspiran y preguntarles ¿qué necesitas? Creo que muchas veces no somos conscientes del poder que tiene esa pregunta. A veces los jóvenes te van a contestar, o los líderes, que necesitan dinero. A veces no. A veces necesitan capital social. A veces necesitan contactos. A veces necesitan tecnología. A veces necesitan información. A veces necesitan espacios de participación. Preguntar ¿qué necesitas a un joven líder? Creo que es una de las mejores preguntas que le pueden hacer, además de preguntarles qué opinan sobre determinado tema. Muchísimas gracias. Súper bueno las formas, ¿verdad? En las cuales podemos incluir a las personas jóvenes. Yo nada más quisiera agregar al segundo paso, que cuando hablamos de estos procesos, de estos mecanismos, que siempre pensemos en que sean institucionalizados. Para que de esta manera no dependamos de una voluntad política del momento, no dependamos de los gobiernos del momento, no dependamos de que Nacha siga siendo joven toda su vida, cosa que no va a pasar. Entonces, no podemos depender de una persona para poder desarrollar los procesos. Entonces, siempre pensar en que los procesos de verdad los podamos llevar hacia lo institucional. Es decir, que pase lo que pase en el país, van a seguir estando esos espacios para jóvenes. Pase lo que pase en una COP, van a seguir estando los espacios para jóvenes que todavía estamos en ese desafío tan grande, ¿verdad? Entonces, con estas palabras, le doy la palabra a Catalina, que ya nos va a aparecer aquí en pantalla. Hola, ¿cómo están? Ay, qué extraño estar aquí y ser la única que está en línea. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. También muchas gracias a todos quienes han presentado hasta ahora. Súper inspirador. Voy a compartir pantalla. ¿Ustedes me dicen si se ve o no? Sí. Súper. Bueno, y qué bueno que se mencionó hace un rato el tema de los océanos. Porque, bueno, yo soy bióloga marina, cofundadora de Fundación Marisciencia y actualmente investigadora de Fundación Meri. Entonces, desde que estudio el océano, me he dado cuenta de, bueno, la importancia que tiene, ¿cierto? El planeta, ya lo dijeron, el planeta es azul. El océano es una de nuestras grandes armas en este momento contra la crisis climática, pero también sufre las consecuencias de la misma. La acidificación oceánica, el aumento de la temperatura, la pérdida de hábitat, la extinción de especies. Todo eso es parte de la crisis que vivimos actualmente y depende de todas y todos nosotros poder revertirla. Y en ese sentido es que es fundamental incluir a las generaciones más jóvenes en este proceso por las razones que ya se han expuesto en este panel. No me voy a detener en eso, pero un poco es, si queremos salvar no solo el océano, sino el planeta, necesitamos incluir a todas las generaciones. Y las generaciones jóvenes tienen, en este momento, sufren los efectos más directos y desmedidos de la crisis climática. De acuerdo al Índice de Riesgo Climático de la Infancia que publicó UNICEF este año, nueve de cada diez niños y niñas de Latinoamérica y el Caribe están expuestos al menos a dos amenazas climáticas y ambientales superpuestas. 55 millones de niñas y niños están expuestos a la escasez de agua. Entonces, estos son ejemplos de cómo la crisis climática también es una crisis de los derechos de la infancia. Pero tenemos claro esto de que las juventudes sufren las consecuencias más grandes del cambio climático, pero también son la primera línea de defensa contra el cambio climático. Un poco lo mismo que hace el océano. Las niñas, niñas y jóvenes son agentes de cambio. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la firma y ratificación del Acuerdo de Escazús que fue impulsado por organizaciones jóvenes, Fridays for Future, con sus marchas que han sido históricas. Cinco semanas antes de la COP hubo una marcha multitudinaria en más de 1.500 partes del mundo impulsadas por organizaciones jóvenes. Bueno, tremendas, que tampoco voy a detenerme en esto porque recién escuchamos al respecto una organización de la cual yo también soy embajadora y que admiro muchísimo. Es una organización impulsada por niñas, por jóvenes y que busca justamente articular y generar espacios de incidencia real para la juventud. Como otro ejemplo concreto, me gustaría detenerme un poco en la alianza que Fundación Meri tiene con UNICEF. Para Fundación Meri es muy importante la articulación entre diferentes actores, ciencia, política, pueblos originarios, jóvenes. Este mismo pabellón científico es parte, es un ejemplo de eso. Y en este esfuerzo de articular con diferentes actores se crea esta alianza entre Fundación Meri y UNICEF que una de las aristas está en promover la representatividad de niñas, niños y jóvenes en instancias de toma de decisiones ya sean nacionales, internacionales y entre diferentes sectores. Dentro de esta alianza también está la capacitación de estos jóvenes en instancias de diálogo con el fin de que crean y fortalezcan redes y el fin último, generar el empoderamiento, que la juventud se empodere para estar dentro de estos círculos de tomas de decisiones. Dentro de esta alianza se creó la Delegación Joven para la Segunda Conferencia de Científica y Políticas Públicas de Cambio Climático en América Latina y el Caribe. Aquí podemos ver la nómina de jóvenes, pueden ver que son de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, de diferentes edades. Y este grupo de 24 personas fue a representar a la juventud activista de América Latina y el Caribe para elevar los desafíos, puntos de vista, acercar casos de éxito y proponer soluciones en esta conferencia. Dentro de cinco ejes principales que fueron emergencia climática, adaptación, océanos, gestión de riesgo y liderazgo juvenil. Y cada grupo, cada persona tenía diferentes roles por equipo. Entonces los jóvenes iban como panelistas o redactores, investigadores, divulgadores y coordinadores. Luego de que estos jóvenes fueron a representar a las juventudes activistas, en la conferencia se generó una declaración. Esta declaración que se publicó hace muy pocos días es una recopilación de las vivencias, saberes y sentires de los jóvenes que componen la delegación. Y aquí cito textual una frase que ellos escribieron, que es, escribimos con la convicción de comunicarnos con las personas jóvenes y tomadoras de decisiones de América Latina y el Caribe, para que podamos crear una red colaborativa y empoderarnos mutuamente en ella. Es necesario que nos posicionemos en los roles que nos corresponden para poder construir juntos, juntas, el presente y el futuro que deseamos en un mundo más justo. Esta declaración, los invito a que la descarguen en la página web de Fundación Meri o en UNICEF, y es una muestra de cómo los jóvenes tienen las capacidades de influir y están actuando en políticas públicas. Esto no es un reclamo por querer un espacio, es algo que se han ganado y que están completamente capacitados para llevar a cabo. Como dice aquí, finalmente para cerrar, cómo cierra un poco esta declaración, es que muchas veces se nos dice o se nos trata como si la juventud no estuviera lista, pero esto no es así. Tenemos el conocimiento, el entusiasmo y la fuerza para iniciar, dar continuidad, innovar y amplificar las iniciativas de las que seamos parte. Sabemos quiénes somos y sabemos que somos un montón. Sabemos que somos la generación bisagra y nos hacemos cargo con temor, con enojo, pero también con ímpetu y con alegría, porque lo sabemos. Somos un montón y cada vez somos más y estamos en todos lados. Muchas gracias. A mí me gustaría que vuelvan a aplaudir para todas las chicas y chicos que pusieron ahí en la pantalla, porque estoy segura que nos están viendo. Salita, ¿puedo sumar algo? Ahí, ¿no la tapo? ¿Puedo meter bocado? ¿Puedo meter un bocado? Claro. Que se libró muchísimo lo que hizo Fundación Mery con la alianza con UNICEF. Me tocó ser coordinadora de la Delegación Joven para la segunda conferencia y realmente cada uno de esos jóvenes trajo una perspectiva totalmente distinta desde sus saberes y desde su lugar como muy local, como algunos vienen como más de zonas rurales y otros no, más de la ciudad, otros no, algunos con problemas de inundación y otros con problemas de sequía. Entonces era como sumamente interesante y rico el hecho de traer jóvenes distintas perspectivas y backgrounds. Y acá, Sarin, me parece que te quiero tirar la pregunta antes de que se olvide. Estuviste presente en una de esas conversaciones que tuvimos hablando del rol de las políticas públicas y la juventud. Y ya sé que me estoy yendo al libreto, pero me encantaría que hagas alguna puntualización sobre eso dentro de la Delegación Joven. Sí, bueno, primero soy demasiado fan del trabajo que hicieron. Casi todas eran personas adolescentes y cuando estamos hablando de participación joven, nos vamos al lado adolescente, es todavía más serio el asunto, ¿verdad? Son muchos malos desafíos y bueno, aquí están las de tremenda que no me dejan mentir. Son muchos malos desafíos, son muchas malas trabas, incluso para venir a un evento como estos. Si no tienen una persona adulta que les pueda acompañar durante todo el viaje, ya se implica que la persona va a quedar excluida porque no tiene una persona que la acompañe. Entonces, cuando se trabaja más con adolescentes es cuando hay más desafíos y por eso es donde más deberíamos de estar poniendo nuestro esfuerzo. Y bueno, nosotros estuvimos comentando a la delegación un poco sobre la participación de personas jóvenes que hubo en Costa Rica en el proceso de actualización de la contribución determinada a nivel nacional, que fue un proceso justamente no solo de vengan, tomémonos una foto, ¿verdad? y ya, sino que fue un proceso donde pudimos compartir y de verdad yo agarro el documento de la ANC de Costa Rica y yo digo esto, esto y esto lo pusieron personas jóvenes porque fue un proceso de negociación que nos dio esos resultados y entonces lo compartimos justamente con las y los chicos de la delegación joven entre Mary y UNICEF y fue impresionante la conversación que generó. Las y los chicos tenían como un montón de inquietudes sobre cómo poder replicar esto en sus países y yo digo que ahí está también como la magia de estos procesos porque no se trata solamente que sacaron una declaratoria y se reunieron y ellos y ellas aprendieron sino que se trata de que ahora están en sus países metiendo todavía más fuerza, ¿verdad? Están empujando con mayor fuerza porque todo lo que aprendieron lo quieren compartir y creo que eso es algo también que tiene la generación actual de adolescentes y personas jóvenes que no vemos esto de aprender como algo egoísta de que yo me llevo los insumos y solo yo los tengo sino que es un tema más de compartir porque entendemos que esto es colectivo y entonces yo creo que el esfuerzo que hizo Fundación Meri con UNICEF con NACHA de poder de verdad construir con estas personas adolescentes y jóvenes nos demuestra esto que la salida de esto es colectiva y que viene toda una generación atrás que está exigiendo mucho de toda nuestra generación que ya no entramos en esa categoría de adolescentes sino en toda nuestra generación así como nosotros exigimos de la generación que sigue. Entonces quería agregar como esa parte y nos queda ahora un espacio más fluido. Entonces yo sé que ya es súper tarde yo sé que están todos y todas cansadas yo sé que también yo me veo súper agotada así que me perdonan pero ya estamos por finalizar COP. Entonces vamos a hacer esto un poco más fluido la idea es que podamos interactuar entre todas y todos y si hay algún comentario de manera virtual también nos lo pueden hacer llegar estoy demasiado segura que Meri nos lo va a estar compartiendo entonces voy a acertar como una primer pregunta pero esto es solo para romper el hielo y ustedes de verdad estoy hablándole a todo el público pueden levantar la mano y van pidiendo la palabra y vamos entre todos y todas conversando. Entonces la primera pregunta que yo tengo después de ya escucharles a todos y todas es que me gustaría saber como qué propuestas entonces traen a la mesa a Nacha no porque Nacha nos trajo como estas propuestas pero qué propuestas concretas traen ustedes a la mesa en un espacio internacional como este considerando que aquí tenemos en este momento un montón de autoridades a nivel global y también autoridades de países entonces una propuesta concreta que ustedes le harían en este momento que además ya se está cerrando el borrador final de la COP Daniel Bueno, primero que todo quiero agradecer que justo hablando del tema tenemos la presencia de nuestra congresista peruana que es presidenta de la Comisión de Cambio Climático del Perú así que bueno un saludo para ella y gracias por estar acá escuchando Bueno, justo uno de los puntos que hemos estado hablando y creo que es un ejemplo de lo que hemos estado viendo de parte de países como México, Chile también Panamá por ejemplo es que la edad promedio de los delegados acá en la COP es 60 años y la delegación Panamá por ejemplo de Panameña tiene de edad promedio 29 años México ha capacitado a cinco mujeres para que jóvenes que sean negociadoras y nosotros creemos claramente estamos buscando incidencia para que otros países también repliquen eso nosotros los jóvenes queremos también ser negociadores queremos también participar en la mesa y también queremos que se nos capacite que se nos dé todas las herramientas que necesitamos porque tenemos todas las ganas todas las capacidades toda la energía para también ser negociadores climáticos en los próximos años si el promedio de edad es 60 años ya los que están ahorita negociando no van a estar en las siguientes décadas entonces tiene que haber una transferencia de estos conocimientos de estas luchas ellos han participado en la COP en nuestra delegación hay una persona que estuvo en el protocolo de Kioto y nos encantaría que nos cuente y es la única persona que queda y dice soy la única persona que queda que estuvo presente en el protocolo de Kioto y es como cuenta nos queremos saber más sobre eso que nos transfieran todos estos conocimientos entonces creemos que es bastante importante que exijamos en nuestras delegaciones que en las siguientes COP sí tengamos una presencia de negociadores jóvenes que somos los que más vamos a ser afectados como han estado contando nuestras compañeras y también somos los que vamos a tener la menor cantidad de recursos económicos para adaptarnos al cambio climático entonces y además aparte de eso hay algo que nos diferencia bastante que es nuestra generación no es completamente antropocentrista nosotros sí pensamos en la fauna sí pensamos en los seres vivos sí somos capaces de empatizar con las ballenas que pasan en nuestro mar por ejemplo cuando salimos a ver ballenas en el Perú y vemos a las madres que recién dan a luz a sus crías frente a nuestras aguas y estamos bastante felices porque el Perú es una zona de reproducción y después a los siguientes meses vamos y volvemos a ver a la misma madre porque podemos hacer fotoidentificación con ellas y no vemos a las crías y vemos a la madre arrastrando una red grande larga y luchando para respirar por eso entonces sabemos si es que la madre está luchando para sacarse esta red gigante o sea ¿dónde está la cría? o sea la cría claramente no pudo claramente se ahogó y sabiendo los conocimientos de que la madre estaba sufriendo o sea el apego emocional que tiene una madre con sus crías o sea todo lo que debe estar sufriendo esa madre y entonces buscamos hacer incidencia política que haga en otros países hay un periodo en temporada de ballenas hay un periodo donde no se hacen redes de deriva entonces queremos una moratoria una veda de redes de deriva en esa temporada queremos que no se haga redes de deriva en las noches o sea exigimos y tenemos una capacidad de empatizar también con otros seres vivos esas son las cositas que pondría perfecto perfecto y quedémonos todos y todas con esta idea de jóvenes negociadores verdad que se han venido dando en América Latina y el Caribe estamos viendo que van surgiendo jóvenes negociadores y demás pero ocupamos que de verdad sean incorporados de manera plena que puedan estar en serio en las mesas de negociación que puedan estar ahí porque además han llevado procesos de formación entonces no es como que estamos solo diciendo incluyan jóvenes porque sí porque nos quisimos venir y decirlo sino porque de verdad las personas jóvenes están demostrando que tienen absolutamente todo para estar en este momento ahí tomando decisiones y que deberían de estar siendo incorporadas Catalina si tuvieras que darle en este momento una propuesta a las personas que están tomando ya las decisiones finales de esta COP ¿cuál sería? ahí estaba muteada bueno en realidad creo que me quitaron las palabras de la boca porque en realidad es eso en realidad cuando decimos que las personas jóvenes tengan un cupo en estas instancias como la COP no nos referimos a un cupo simbólico o como cuando queremos llenar por ejemplo con el ticket de no sé la biodiversidad el género la juventud no no es así niñas niños y jóvenes son capaces tienen en este momento una responsabilidad tremenda que se están tomando muy en serio entonces tienen que abrirse el diálogo tiene que abrirse pero en serio que sean parte de una co-creación conjunta de políticas públicas y que no sea al final que les entreguen un documento y bueno ¿y qué te parece? si no está bien no una participación real una co-creación que vaya del inicio hasta el final muchísimas gracias y creo que ya lo dijiste lo mencionó antes también María José creo que probablemente todos aquí vamos a y todas vamos a decirlo también verdad el tema de cómo siempre la participación termina siendo hey Tome ¿qué te pareció esto? ¿está bonito? ¿sí? ¿te gusta? vení tomate una foto para decir que estuviste en el proceso entonces me parece súper importante esto de que sea una participación significativa y real María José a ver a mí me gustaría agregar desde el punto de vista como de tremendas creo que sería bueno agregar no solo ahora sino también para futuras COPs sería la perspectiva de género que no solamente sea un día en el que se hable de género porque todas las otras temáticas también tienen que ver con género ¿por qué separar pérdidas o financiamiento o energía o distintas temáticas que se están tomando de género? creo que todas todas las discusiones deberían ser con esa perspectiva con esa con esa mirada y creo que desde tremendas tratamos justamente empujar eso bueno idealmente en futuras instancias hablar también de las disidencias porque también se han visto bastante excluidas de la conversación si solamente el tema de mujeres ha sido reducido el tema de las disidencias ni siquiera se ha tocado entonces creo que sería un punto bueno agregar ya a todas las palabras dichas porque creo que aquí cada persona en el panel ha agregado un muy buen punto digamos a la conversación no podemos tener propuestas favoritas todas son favoritas Diana muchas gracias así que sí absolutamente estoy de acuerdo con lo que han dicho hasta ahora pero creo que lo que es importante es que los jóvenes no solamente lleguen a la mesa de negociación sino que esté en la ciencia porque la ciencia informa muchas de las decisiones es el rol de ciencia y datos el problema con la ciencia que informa todo esto y cuáles son las soluciones es realmente influenciado así que la mayoría de la ciencia es creada y producida por los sobre 35 esto significa que esto va a tener una falta de perspectiva así que nuestra generación quizás aunque lo hagamos con nuestro máximo esfuerzo no lo veamos con sus ojos así que tiene que ver cómo pueden mejor integrar sus perspectivas en la ciencia porque están estos dos escenarios son muy buenos ejemplos porque si avanzan con los escenarios que son muy pesados almacenamiento de carbono todo va a caer sobre ustedes así que la ciencia en este momento trata estos escenarios igualmente así que donde realmente hacen una reducción de demanda ahora ahora donde no hacen lo pensado ahora esto tiene que ver con el cambio climático y la lucha contra el cambio climático es una muy buena idea si los jóvenes crean ideas de por favor como la IPCC puede mejor servir a los jóvenes como los jóvenes pueden servir del almacenamiento el contenido vamos a comenzar con un nuevo ciclo así que quizás tengan ideas esto tiene que ver con cómo va a comenzar ahora así que ahora es un buen momento para empezar a influenciar eso lo pueden hacer a través de que se vuelvan organizaciones observadores por supuesto tienen una influencia y en ese momento ver los procesos y pueden ver cuáles son los caminos a tomar en influir en la ciencia ciertamente no lo hacen solamente a través de la IPCC pero en general estar más involucrados con la comunidad científica localmente asegurando que publican esto en la literatura de ciencia también en inglés si es que quieren influir el debate mundial así que sí es un tema al menos que la IPCC es buena en hacer un esfuerzo de incluir la literatura no inglesa así que inglés normalmente es lo que hace el mayor impacto así que nuevamente es bueno si es que piensan en conjunto cómo pueden colaborar más nuestro buro siempre está abierto a nuevas ideas de colaboración y ahora es el mejor momento para conversar bueno de verdad muchísimas gracias creo que es algo que tenemos que de verdad muchísimas gracias de verdad que creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y que creo que las personas que estamos escuchando aquí de manera virtual de fijo nos lo vamos a llevar entonces ahora si ¿quién quiere tomar la palabra? pueden en serio preguntar perfecto gracias voy a intervenir en inglés pero entendí todo lo que dijeron porque hablo italiano soy varen vengo de rusa y en conjunto con mis colegas aquí representamos la agencia BRICS de energía de jóvenes de los países BRICS que son las economías mayor desarrollo del mundo así que atacamos economías de alto desarrollo así que quiero que esto reflexionen sobre dos puntos uno destacado por Daniel y el otro por Diana primero tuve el honor en septiembre de estar en Youth for Climate Driving Climate que es parte del programa pre-cop de la presidencia italiana de COP26 y yo era parte de uno de los grupos de trabajo donde sugerimos lanzar el programa de delegados jóvenes y cada parte de la UN triple C que es tal como dice Daniel es lo que queremos que hagan los Estados miembros porque es esencial seguir los ejemplos como por ejemplo de México para la CMN UCC la semana pasada hubo una gran recepción por el ministro italiano Chingelani y el presidente designado Alex Charman y hablé con ella acerca de esta iniciativa y me dijo que estarían felices de compartir la experiencia que ellos tuvieron este año y que lograron incluir jóvenes en su equipo de negociación y que no es un simplemente dado de foto que van a sentarse ahí tomar fotos y apuntes no tuvieron una selección a nivel nacional y aquellos que pasaron la selección fueron capacitados por el ministerio de asuntos exteriores y de medio ambiente y finalmente están aquí en cop 26 negociando algunos asuntos sectoriales en las salas de reuniones esto es algo que también tenemos que tomar en cuenta primero que esta práctica si existen y también que América Latina en este sentido es uno de los continentes pioneros gracias a esas iniciativas como la mexicana segundo no se trata de dar premios a los jóvenes y contarles qué pasa a los jóvenes se trata de seleccionarlos para que nosotros como jóvenes hagamos las tareas antes para tener esta capacidad no es que llegamos y decimos somos jóvenes llévenos no llegamos y decimos soy capaz de esto esto y esto y si me das algo más puedo contribuir positivamente el segundo punto de diana de la ciencia en los países brics predominantemente en esta agencia conducimos investigación liderado por jóvenes y anualmente publicamos el punto de vista de brics de energía que representa la punto de vista de estas economías de rápido crecimiento y cómo se puede ver la energía futura y es exactamente lo que tú destacaste que nosotros podemos y con nuestra capacidad conocimiento podemos contribuir como jóvenes positivamente no solamente a la negociación sino también a la toma de decisiones desde el punto de vista de ciencia y lo que nos enorgullece que el punto de vista de brics va a los cinco ministerios de energía y creadores de políticas y es leído por legisladores y es así es como influenciamos cómo se toman las decisiones para que se tome en cuenta creo que ambos puntos de vista son muy relevantes a lo que hacemos en países brics en brasil por ejemplo si tomamos el contexto latinoamericano y les aliento a todos que se conecten con nosotros que es algo que queremos lanzar a los países brics el próximo año hasta ahora quizás no es necesario que sean delgados jóvenes pueden ser más jóvenes encontramos en Sudáfrica apoyo y también nos encantaría llegar a los brasileños a los indios a los chinos y el brics use energy outlook es una forma de que podemos canalizar input a la IPCC también así que muchas gracias bueno esa intervención estuvo demasiado buena muchísimas gracias porque además viniste a complementar y diste propuestas entonces eso es lo que yo quiero que hagamos en serio o sea alguien más que levante la mano y que nos dé propuestas de fijo vamos a estar conversando porque justamente Centroamérica por ejemplo estuvo promoviendo ahora como empezar a conectar con más jóvenes de Latinoamérica para estructurar un programa en esa misma línea entonces creo que no tenemos que estar reinventando la rueda sino que agarrarnos de lo que ya existe para continuar avanzando entonces de fijo vamos a estar en contacto y super bien lo de Youth for Climate ¿alguien más que quiera levantar la mano y que nos dé alguna propuesta por allá puedes acercarte también muchas gracias era una presentación muy interesante me voy a hablar en inglés es más fácil para mí una pregunta en cuanto a educación climática y su perspectiva en el estado de educación climática en el día de hoy en cuanto a esto y más específicamente sobre la IPCC me pregunto cómo la IPCC pueda contribuir a influir a través de la ciencia el hecho de que si queremos mantenernos de acuerdo a los escenarios de 1.5 grados cuál es el rol de educación de clima y en el concepto del punto de vista social de inflexión donde cierto porcentaje de la población tomé conciencia de lo que pase y comenzó a actuar y después si llegamos a cierto porcentaje 10 15 por ciento de la población entonces a través de un mecanismo de normas sociales es la norma tener un punto de vista y vida descorbanizado y el resto de la población va a cambiar ciudadanos empresas políticos así que como el informe IPCC ayudar a investigar esto hay investigaciones existentes como por ejemplo los estudios como de Iona Otto que pasa con la IPCC en sí no hace investigación en sí así que podemos evaluar sólo lo que han hecho los demás así que en definitiva podemos ver los papers que mencionaste ahora también lo que requiere realmente que tenemos los autores que son sensibles a ese conocimiento esto lo que hemos hecho en este ciclo es la primera vez donde hicimos un esfuerzo concertado incluyendo cientistas sociales así que de la humanidad es también que somos más sensibles a las personas justicia posiciones de justicia ahora no sé si hay mucho acerca de justicia intergeneracional ahora no vi los capítulos que aún no han sido entregados que han sido entregados en estos últimos días hay que ver eso pero creo que en este momento no hay un gran énfasis sobre esto porque no hay tantos autores con esa expertiz así sería muy importante que en el siguiente ciclo existan más y más nominaciones expertos en estas áreas que puedan encontrar esta literatura esta fue mi membresía de IPCC ahora voy a hablar como investigadora gracias por mencionar esto porque no hemos entregado el paper aún pero casi estamos listos con tres bueno varios autores de distintos grupos de trabajo y hemos visto que es fantástico mostrar los impactos el movimiento juvenil de cómo esto cataliza los puntos de inflexión sociales recién empezamos a hacer investigación en las declaraciones de emergencia climática lo encontramos hoy 13% de la población tiene que participar y lo que vemos es que una vez que un país tiene ciertas municipalidades llega a esto a esta emergencia es más probable que el país en sí tome un compromiso y un NDC más ambicioso siguen las personas así que en cuanto a los jóvenes es muy interesante hicimos una encuesta y la gran mayoría de la declaración de emergencia climática y municipalidades participaron y más de la mitad de ellas declararon de que la razón de por qué declararon emergencia climática fue debido a los movimientos juveniles así que esto fue parte del informe IPCC de un grado y medio así que podemos ver que hay una ola después de los movimientos globales juveniles y después de los informes de IPCC había una onda de declaraciones de emergencia climática que cataliza el punto de inflexión el punto crítico que conlleva a compromisos más ambiciosos en los distintos países aquí absolutamente estoy de acuerdo puntos de inflexión sociales son importantes requerimos más ciencia e investigación pero creo que es exactamente la misma investigación que pueden hacer los jóvenes muy bien porque no requiere instrumentos muy sofisticados no se requieren laboratorios ni grandes fondos quizás ciencia ciudadanos muchos de ustedes que salgan y vayan a las municipalidades y que pregunten por qué hicieron esto y hay que redactar así que los aliento a que hagan más de esto para que estar en el radar de la IPCC y con eso entrar a negociaciones tenemos una última más lo puedo preguntar en español o inglés cualquiera puede responder puedo hacerlo en inglés si quieren soy Juli Dardínez parte de tremendas es bueno verlas a todos de nuevo y sabemos como he hecho bueno lo voy a mantener corto y sabemos como he hecho que después de COP26 esto no es el final es solamente el comienzo vamos a tener que volver todos al hogar y básicamente tenemos que empezar a seguir trabajando todos los temas que tomamos en las negociaciones basando en eso si nos basamos en la juventud si hablamos de educación también más que educación es el acceso la primera vez que vi el informe IPCC vi estos tres docenas de documentos en inglés y lo primero que viene a mi cabeza es cómo puedo explicar esto a mi mamá por ejemplo una mujer de 50 años que no habla inglés y está muy interesada en todo lo que estoy haciendo por ejemplo porque entré al activismo pero no sé cómo puedo entrar de hablar de esto amistosamente y entendí por primera vez no por primera vez pero entendí una y otra vez que las personas en Latinoamérica específicamente que es la región más afectada por cambio climático no van a entender qué está pasando o saben que hay una crisis pero no saben cómo arreglarlo no tienen los mecanismos para encontrar soluciones reales por el otro lado cuando pensamos en jóvenes queremos ver jóvenes con poder de decisión pero tenemos que tener información especialmente para las voces que son invisibilizadas marginalizadas basándonos en eso mencionaste algo que esta conexión entre la ciencia y juventud no solamente incluye negociaciones tiene que ser mucho más que eso ¿cómo podemos llegar a eso? ¿dónde está la conexión? ¿dónde está el punto común para básicamente no solamente negociar sino encontrar esta conexión multisectorial entre mundos? Muchas gracias y esta es una excelente pregunta lo que tenemos que saber es que el mandato del IPCC no se extienda comunicación nuestro mandato es publicar la ciencia y dar eso a los tomadores de decisión y es por eso que como somos científicos realmente tenemos problemas con que los materiales sean accesibles por el público y hasta por tomadores de decisiones no podemos sobrepasar todos nuestros desafíos que somos científicos científicas y que nos encanta colocar todo en un idioma complicado de cualquier modo la IPCC ha mejorado y esto fue el truco por el informe de 1,5 ha hecho un gran trabajo y revuelo porque la primera vez que contratamos expertos de comunicación y realmente hicimos un mayor esfuerzo en traducir estos mensajes invisibles en un tipo de mensaje donde cada grado importa cada fracción de grado importa así que se puede decir de esa forma la IPCC siempre ha hecho un esfuerzo de traducir su informe en los idiomas principales lo traducido al español para los informes principales en definitiva y otros también ahora lo que es importante entender es que a pesar de que nuestro mandato termina aquí no hacemos la comunicación excepto vinculación que es algo que cada uno de ustedes puede hacer pueden organizar un evento de vinculación de IPCC podemos con algunas presentaciones una de las científicas encontramos una científica en su entorno que entiende esto mejor o también los temas que son importantes para sus constituyentes y esto se puede presentar primero muy importante pueden organizar eventos de vinculación y contactar la secretaría y puede ayudar con eso lo segundo que dijeron ayuda a traducir nuestros trabajos a su idioma pero no en términos de idioma en vez de eso en términos de accesibilidad lo que hacemos es que trabajamos con distintas organizaciones que después hacen esta traducción porque el madre pero quizás requiere distintos temas para ellas los alcaldes otros mensajes etcétera así que los ceo y mañana vamos a lanzar las políticas para los creadores de políticas urbanas y las organizaciones pueden cogenerar esto con nosotros y los científicos así que lo que los aliento a ustedes es que en su organización se acercan a nosotros y podemos crear un resumen para sus legisladores sus constituyentes de cómo mostrar estos mensajes en la ocasión de lo que creen que es importante y trabajemos juntos se nos fue el tiempo estuvo demasiado buena la conversación muchas gracias a quienes dieron aportes super valiosos vamos a estar compartiendo algunos puntos claves de lo que estuvimos conversando para que puedan hablarlos después sobre justicia climática sobre lo que acaba de mencionar Julieta que también es parte de la justicia climática sobre toda la parte de participación procesos mecanismos institucionalizados a nivel local nacional internacional y bueno sobre todos los desafíos que ya cada uno y una nos estaba explicando y ojalá que de verdad todo pueda seguir avanzando un poco mejor dentro de estos espacios yo sé que son momentos muy agotadores y que ya estamos a raya pero de verdad esperamos pues que el resultado que vaya a salir de esta COP pueda incluir a las personas jóvenes y pues si no es así vamos a seguir las personas jóvenes adolescentes impulsando para que esta agenda de verdad pueda ir por el camino que consideramos mejor con base en la ciencia y con base en lo que ya sabemos que nos espera muchísimas gracias a todos y todas y muchas gracias a quienes se conectaron me gustaría hacer una pequeña acotación última frase si bien esta instancia es una instancia internacional no olvidemos no olvidarnos que la participación juvenil también puede ser desde las comunidades locales no solamente preparar a los jóvenes para instancias como para ser negociadores sino que gobiernos instituciones recuerden que también los jóvenes son quienes viven día a día entienden lo que pasa en sus comunidades entonces también los cambios se pueden hacer desde municipalidades regiones ciudades también tomarlos en cuenta y no solamente para la instancia de reconocimiento mundial totalmente de acuerdo y de hecho las personas jóvenes son complementarias con la información científica que no está a nivel local y regional y que por lo tanto son fuente de conocimiento al igual que las comunidades locales a las comunidades indígenas comunidades de pescadores y agricultores y demás entonces también que puedan ver en las personas jóvenes como un aliado un aliado a nivel local nacional e internacional y que de verdad no se nos olvide nunca eso muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes se sumaron de manera virtual también gracias Gracias.